Como dice la popular canción, la Feria del Caballo llega en mayo como flor de primavera... ...y esta es reconocida como una de las mejores ferias de toda Andalucía. La Feria de Jerez está ubicada en el interior de la ciudad... ...concretamente en el Parque González-Hontoria Las Casetas... ...y en una esplanada anexa Las Atracciones Feriales. Establecida de domingo a domingo, comienza con unos fuegos artificiales... ...y la inauguración oficial del alumbrado. Declarada de interés turístico internacional, esta feria presume de los tópicos andaluces... ...con caballos, enganches y es costumbre en la feria vestir con traje corto para hombres a caballo... ...o vestido de flamenca para las mujeres, siendo esto último muy popular. Cómo no destacar el tradicional paseo de caballos y enganches por el recinto ferial... ...cada día, jinetes, amazonas y enganches recorren las calles principales... ...ofreciendo una muestra de elegancia y belleza a todos los visitantes. Los jerezanos suelen ir elegantes a su feria... ...y el ayuntamiento procura que las casetas, todas de libre acceso... ...cen vestidas y adornadas cuidadamente con mimo. Tras un paseo por el recinto ferial, los amigos se reúnen en las casetas... ...hasta bien entrada la madrugada, incluso desde el mediodía... ...disfrutan, entre cante y baile, de un buen tapeo, comida o cena... ...y acompañados de una copita de los famosos vinos de Jerez... ...o de rebojito, mezcla de vino fino con refresco de lima. Otro importante punto de la feria, sobre todo para los niños... ...es la conocida calle del infierno, o simplemente los cacharritos. En mucha brevedad, esto es la Feria de Jerez de la Frontera... ...un lugar que tiene mucho más que ver y disfrutar. ¡Suscríbete al canal!